Santiago del Estero, gobernadores del Norte Grande vuelven a reunirse este viernes tras la gira por Estados Unidos. El Consejo Regional del Norte Grande volverá a reunirse y analizarán diversos temas vinculados a obras de infraestructura para la región. Fuentes vinculadas a este Consejo de Mandatarios indicaron que el encuentro pautado para las 10.30 se analizará la financiación del corredor bioceánico en el proyecto del presupuesto para el 2023. Que deberá ser tratado por el Congreso. Previo al inicio del encuentro a las 9.30 ahora recorrerán la exposición Smart City sobre ciudades inteligentes, comunidades sustentables e innovadoras que se realiza en nodo tecnológico de la ciudad santiagueña de la banda.